El reino protoctista se considera como el reino de los inclasificables. Son un grupo de organismos que viven fundamentalmente en ambientes húmedos o parasitando a otros organismos y que por sus características especiales no se les ha podido incluir en otros reinos. Está formado por dos grupos diferentes de seres vivos, las algas y los protozoos. Estos grupos poseen algunas características en común, sobre todo la de tener células eucariotas, pero son distintos en cuanto a la forma de obtener los nutrientes. Los protozoos son heterótrofos, es decir, obtienen los nutrientes de otros seres vivos, mientras que las algas son autótrofas y producen sus propios nutrientes. A los protozoos se los conoce coloquialmente como los limpiadores de fondos. Su función sería comparable a la de una depuradora, elimina materia orgánica de la que se alimentan y bacterias, actuando como limpiadores de medios acuáticos. Son un grupo muy heterogéneo tanto por su forma de vida como en su forma de alimentarse y de desplazarse. Algunos son parásitos y producen enfermedades, sin embargo, la mayoría son inocuos y son necesarios para el mantenimiento de las aguas en las que habitan, como las amebas y los paramecios. Los que son parásitos pueden ser intracelulares, como el plasmodium, que parasita los glóbulos rojos y se alimenta de los nutrientes celulares, creando la enfermedad de la malaria, o parásitos extracelulares, como el tripanosoma, que se alimenta del plasma o del líquido donde habita. Los protozoos presentan estructuras relacionadas con sus formas de desplazamiento. Las más comunes son los flagelos, los cilios y los pseudópodos. Estos no son más que prolongaciones del citoplasma y de la membrana plasmática que se producen en la dirección del desplazamiento y arrastran tras de sí al resto de la célula. Este desplazamiento puede deberse al interés por capturar alimento o alejarse de la luz, como en el caso de los paramecios. Las algas son protoctistas unicelulares o pluricelulares con pigmentos, como por ejemplo la clorofila, que les permiten realizar la fotosíntesis. Habitan tanto en aguas dulces como en aguas saladas y pueden vivir aisladas o formando colonias. Las algas unicelulares forman en su mayoría el denominado plankton. Son importantes para el medio ambiente pues produce la mitad del oxígeno que se genera en la tierra.